youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal gente el día de hoy les traigo acá un zt a3 lite la cual está bloqueado el inmej gente como podemos ver acá gente este equipo nos da sólo llamadas de emergencia y pues les voy a enseñar a desbloquearlo con un simple programita gente sin necesidad de nsk doble gente ya que este es un procesador spectrum entonces pues acá lo vamos a ver por ejemplo el modelo ahí tenemos es el z tevla de a3 lite yo les voy a dejar el programa para que lo descarguen totalmente gratis sin ningún tipo de paga gente para ustedes entonces lo primero que vamos a hacer gente es descargar el programita que les voy a dejar la descripción del vídeo una vez que hayan descargado el programa vamos a abrirlo gente acá yo lo tengo acá en instaladores por ejemplo tengo el programita viene a ser el de acá espectro y me abrimos listo ahora minimizamos gente acá lo tenemos el programa entonces y lo que vamos a hacer es proceder a retirar la batería del equipo que está totalmente apagado el equipo tiene que estar totalmente apagado gente para no tener ningún inconveniente una vez que tengan abierto ya lo que sería el s espectro y me y tú lo que van a hacer es colocar el email gente especialmente pueden colocar una serie de azar como yo lo voy a colocar o también voy a colocarlo un email original gente listo gente entonces ya acá estamos hemos colocado el email lo que vamos a hacer es lo siguiente acá la vamos a dar en estar en el programita y con un cable vamos a conectar a nuestra computadora gente rápidamente conectamos así de una forma como les dije apagada que no tengan ningún tipo de encendido conectamos esperamos un ratito ahí se nos reconoció gente vamos a esperar entonces ahí se nos reconoció el dispositivo ahí salió un atradito en la pantalla dice great email y el equipo va a empezar a cargar es ahí cuando gente ya pues se va a reparar el email totalmente gratis ahí el equipo va a comenzar a cargar y el email dice que ha sucedido de ahora vamos a comprobar que el equipo si tiene línea entonces encendiendo el teléfono vamos a desconectar el cable ya vamos a esperar que el equipo tenga línea entonces listo esperamos ahí entonces gente para que nuestro teléfono encienda y comprobar que ya está reparado el email gente en este caso nos hemos puesto un email al azar si ustedes quieren pueden colocarle cualquier email cualquier número que eso les va a funcionar entonces ya repararíamos lo que sería el email de este equipo gente de una forma gratis sin tener ninguna box este video va para todos ustedes que no necesiten yo les voy a dejar el programita para que lo descarguen y lo tenemos gente claro 4G está reparado completamente el email eso fue todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y darle un buen like